Música ¿Qué llevas de merienda a la plaza? Aquí se lleva la bebida de pacharrada en la plaza que hacemos degustación en la paja torre. Lleva la merienda de todos los sabones, que son 150 sabones de todos, para luego todas las meriendas particulares, porque los, como diríamos, los strips, aparte de estas meriendas llevan ellos paellos, o llevan queso, que sin cordero, que si no siquiera, pero aparte del bocadillo. No se ve, está todo guardado, aquí están los bocadillos. Aquí está el jamón, aquí hay un buen cuchillo para... Llevan de todo, aquí están todos los cuchillos, la cadena, la soga para colgarlo todo. Pues también colgáis el jamón en la plaza, para ir durante la corrida cortando. Qué maravilla, la bebida que nos falta, el pacharrada... Está todo diseñado. Llevamos los hielos para el pacharrada, llevamos todo. Bueno, y este carro es una sofisticación, ¿eh? Sí, este carro es un carro que hicimos antaño, que antes lo tirábamos a mano, y ahora inventamos el empujar todo del carro para que no lo lleve uno solo, porque pesa la hostia. Bueno, tú puedes imaginar, tira, tira para que... Voy a empujarte, voy a ayudarte, venga, vamos. Y decías, el escenario para esta noche. Ese es para esta noche. ¿Y qué va a pasar aquí esta noche? Es pobre yo, actúa yo con dicha noche. Es un poco pobre el escenario, pero bueno, porque nosotros tocamos encima un portal, nos da igual. Lo bonito habría sido, pues, hacerlo allá, pero parece que allá se queda un poco frío, y queríamos que la gente estaría en la puerta de la peña para ambientar. Y aquí para allá, y que se vea gente, que se vea espectáculo. Porque allá, cuando se arrima la gente, se queda en toda la calle, sin gente, y la gente está para acá. Bueno, pues aquí vais a estar bien los guardaditos. Aquí fue en Mogollón. Bueno, esas canciones, que son ya una institución de las charangas, de las fiestas de La Rioja, no solo aquí en San Mateo, son una institución en toda La Rioja. En toda España. ¿En Burgos? En toda España. ¿De dónde han salido esas canciones? ¿Cómo han llegado? Es bien fácil, o sea, lo voy explicando 40 veces. Mi padre era jocero, ¿no? Yo me dedicaba a ir por polos en fiestas, te explico. Cuando acababan las orquestas, entonces se montaban las orquestas a mano, que tú no habías nacido, se montaban en un camión. Y yo alquilaba, pagando, eh, en pesetas, el bombo, la caja, los platillos, y luego una trompeta de barrendero y otra de militar. La trompeta de barrendero es una... Sí. Bueno. Y todas las canciones que tengo yo, el 89% las he sacado de los pueblos de La Rioja. Que hay muchos, cuando voy y las canto, no se acuerdan de esas canciones. Digo, pues esta canción la canto a mí por aquí. Cuando íbamos a joder, un poco del tambor. Claro. Que al de La Rioja tengo 4 o 5 canciones, de Vigera tengo 4 o 5, de Villana 5 o 6. O sea, de todos los pueblos de La Rioja. Y a partir de ahí, bueno, pues el resto de charangas han ido incorporando tus canciones. Todas, todas. Porque muchas canciones se incorporan también. Es el pincho de tortilla también. Espera. Es el pincho de tortilla. Me he vacunado a mi vida. Las mejores charangas que yo he conocido, las mejores charangas de España. Por cierto, la verdad, que la mayoría son vascas. Por eso mi nombre de charangas es Charang de La Rioja. Charang. Yo digo, para que se crea que soy vasco, ¿no? Cuando me venían con el megáfono por ahí, tumbaban a la gente en el suelo. Los incansables de estas charangas que eran como 70 veces superarían. Y decían, ja, estamos todo el año ensayando. Y ahora resulta que vas a venir tú a que cante con el megáfono o a que tire a la gente al suelo. Eso estaba hablando hace 25 años. Y ahora esas mismas charangas llevan el mismo repertorio. De hecho me hacen hasta parodias. Parodias de lo que hacía yo en un año. O sea, una pasada. Oye, ¿y el nombre de Makoki? Makoki es muy sencillo. Makoki es el mote que me pusieron donde yo trabajaba. En Car. Bueno, yo trabajaba en metalistero. Había un chico que le llamaban Zaramakoki o Zamakuko. Zamakuko. Que se tiraba desde arriba. En el segundo piso del almacén. Se tiraba desde arriba. Cuando cerró la empresa, entré a Car. Cuando conté las historias de este chico. De Zaramakuko. De Zaramakuko. Los intelectuales sacaron Makoki. De Zaramakoki, Makoki. Los que subían los montacarra. Los que eran citanos, amigos míos además. Lo llamaban. Albert y Koki. Y ahí empezaron a resopar hasta que se quedó el pasacayo. Ahora vamos a la plaza. Un ritual también. Un ritual. Un ritual. Vamos con tol instrumental. Un músculo. Acha venga y tal. Yo tirando el carro como un cabrón. Ahí pasó. Y luego a ver la corrida. Ojalá sea buena. Y después lo mismo. Hacemos otro pasacayo. Solemos visitar socios colaboradores que son pares de Logoño. Y después por la noche cada quien ha movido de la hostia. O sea, ahora hay hinchables para los niños y tal. Y luego a la noche hay dos toros de fuego. Mala actuación nuestra. Oye, ¿tú cómo vives los amateurs? ¿Descansas en algún momento? Pues sí. Me canso en los amateurs de Logoño. En toda la fiesta donde estoy. Pero... Pues ya sabes. ¿Hay tiempo para descansar? No hay tiempo. No hay tiempo. Si descansas... Sales a buen mago. Y te lo pierdes. Si descansas te lo pierdes. Y te lo pierdes. Te lo pierdes. Tienes que decir, oye, bueno, mis dos horas hoy. Me entrevatas por la mañana. Un buen esfuerzo. Dos olujitos buenos. Y dos copitas de miel. Y ya. Vas a aguantar. Es imposible. Y la chalenga mía. Pues una chalenga que he recuperado. De gente que venía una vez con nosotros. Le gustaba el tema. Y se incorporaba. Otros han jubilado. Otros han muerto por desgracia. Como mi maestro. No fue Basile Escudero. Y ahí estamos. Y ahora llevo una chalenga a todos de jóvenes. Estos están siendo diferentes. Después de tres. Claro. Te voy a decir más. Lo que he vivido este año. En todos los sitios donde hemos estado tocando. De hecho. Aquí han venido el presidente de la Peña Lafarra de Burgos. Que tocamos con ellos. Y su mujer. Que les quería enseñar un poco el funcionamiento de aquí. De las peñas. Que es totalmente distinto que el de Burgos. Por ejemplo. Se quedan alucinados con la comida esta. O sea. Porque ellos pagan y no trabajan. Aquí pagamos. Y mira que cualidad nos vamos. Bueno. Y el ambiente en la plaza también. ¿Cómo se está notando? ¿También diferente con la calle? Bueno. Este año bueno. Como te iba diciendo. En todos los pueblos. Ha sido un desito total de gente. De llevar. El cuarto día de fiestas. Veinte tíos. A llevar. El quinto día de fiestas. Este año. Doscientos tíos. Pero me ha pasado. Se notó ya el sábado. ¿Cómo viste el día del cohete? El sábado. ¿Había mucha gente en Logroño? Mucha. Yo creo que ha sido el cohete. Que más gente había. Creo. Porque no pueden entrar listos. Porque nosotros nos quedamos en los puertalillos. Las chabelas. Pero bien. Podría decir que no había vivido nunca este momento. Tan chulo. Me da gusto ir a la plaza. Así. Con este ambiente. Yo he tirado cuatro años el cohete. ¿Y cómo es ese momento? Yo he actuado. En la plaza del ayuntamiento. Cuatro años. Con mi charanga. Era totalmente. Yo. A mí me llamaron para hacer el cohete limpio. Entonces. Actuábamos nosotros. Luego nos llevábamos a la gente de la plaza. Para que no mancharían la plaza. Entonces. Limpiaban. Luego ya. Pues como toda el fiesta ya acabó. Bueno. El cohete que es una vida fundamental. Y las peñas. ¿Qué dirían de unas fiestas? Las peñas. Las peñas es lo primordial. Que para que pongan fiestas. Si hay peñas. No hay fiestas. Lo que pasa es que lo groño es muy señorial. Es de perras. Si la gente no sale a la calle. Y no se apunta a las peñas. No se por qué. Y sorprende que hay gente joven. Y se necesita gente joven. Que tire del carro. Como se dice. ¿No? Para que las peñas no se pierdan. Ah, sí. ¿Cómo se inculca entre los padres. Abuelos, padres, niños. Para que sigan vivas las peñas. En la mía. Sí. Hay gente joven. Casi todas. Familia o amigos de pechistas. Pero. Por la general. No sé todas iguales. Bueno. Pues ya estamos llegando. Ha costado, eh. Ha costado. Ha costado. Ha costado. Ha costado un rato. Bueno. Ya estamos a las puertas de. Ya que estaba canso ahora más. Bueno. Tienes que recuperar. Con esa merienda que tiene. Recuperarás energías. Sí. ¿Dónde se retirará Makoki? ¿Con un altavoz siempre? Sí. Sí. Por eso nos han conocido. Un megáfono. Y eso llevamos en el anagrama nuestro. Bueno. Aunque el escuelo de mi pendiente es el de Logoño. Pero en el anagrama llevamos una foto que nos dice. Un alfino de esta peña. Un chava. Adrián se llama. Unos anagramas y llevamos en alicol. Lo mismo que en las camisetas nuestras. Que ahora no la llevo. Por supuesto. Porque hoy con la de mi peña. Y por eso nos conocen. Por el chico del pendiente y del megáfono. En todas las fotos vale. En el megáfono. En todas las fotos de dibujo que nos hacen. En todos los pueblos. ¿Te importa mucho lo que se ve en el ruedo? Cuando uno va con la peña y con esta alegría. ¿O no tanto? Pues sí. Porque el forastero. La goza mucho. El forastero. Que le gusta que toques cuando acaba el toro. Porque aquí en los torres no se puede tocar. Solo cuando acaba. Cuando el toro lo meten para adentro. Tocas una pieza. Hasta que sale el otro. ¿No? Y en todas las plazas. Menos en Sevilla. Que hemos estado. Les gusta eso. En otras plazas no. Pero en los pueblos. En Burgos. Para pronto. Para pronto. Es un desastre. Ahí es otra cosa. Que lo pases de maravilla. Que tengas buenas fiestas de semana. Ahora toca subir todo lo que has visto. Hasta arriba. Hasta el cielo. Bueno aquí ya vas a tener unos pasos. Que seguro que te dejan. Nosotros nos vamos para la tele. A seguir trabajando. Y a ti te dejamos también con esto. Gracias. Muchas gracias. Venga. 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 Venga.